¿Qué es eso, mamá? Bueno, aprovecha ahora. Al fin de cuentas, nadie se muere hasta que le toca. Y al muchachito no se le va a pegar nada porque su madre, la que lo trajo al mundo, le dé un beso. Tú, tómica, me loco, un ratito. Pero un ratito nada más. No, no, no llores, mi amor. Tal vez nunca pueda volver a verte. Pero tu papá te querrá mucho. Te querrá, te querrá. Y tú también lo vas a querer mucho a él. De grande lo vas a ayudar a trabajar. Quierelo. Quierelo, hijo mío. Porque será tu papá. Y hará las veces de tu mamá cuando yo me muera. ¿Por qué dices esas cosas tan tristes? Porque sé que no lo volveré a ver. No, no diga eso. Habla, hijo, que ahorita está muy sensible. Pero ya verá después. Más tarde se lo traigo otro ratito, ¿eh? Sí, sí, ¿me verás? En cuanto pueda. Muchas gracias. Y que Dios se lo pague. No me muero de los medios. ¿Por qué? Si todo va a salir muy bien. ¡Mónica! ¿Dónde estabas, Mónica? Ven acá. Anda, salud a la nena. Hola. ¿Por qué no dices nada? Ya sé que te he de caer muy mal. Y quiero que sepas que te entiendo. Si yo estuviera en tu lugar, sentiría lo mismo. También sé que lo más seguro es que no quieras aceptar algo, niña. Pero tú decimos llamarlos. Ojalá te guste. Gracias. ¿Puedo? 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 Gracias. Es muy bonita. Me imagino que te pareces en mucho tu mano. Estaba muy triste por lo que me dijiste por teléfono. Yo sé que a nadie podías caer tanto con tu mamá. Y que nadie la va a poder sustituir. ¿Sabes? Yo también perdí a mi madre siendo joven aquí. Todavía la recuerdo. Nunca la voy a poder olvidar. Yo también perdí a mi madre siendo joven aquí. Yo también perdí a mi madre siendo joven aquí. Yo también perdí a mi madre siendo joven aquí. Yo también perdí a mi madre siendo joven aquí. Gracias.